amigos del canal cómo están cómo ven esta super motocicleta blast line de la colección de hot wheels classics qué opinan chequen qué bonito diseño esta motocicleta hot wheels de lujo amigos de esta colección pues vamos a liberarla para ver qué tal viene acompáñenme tenemos amigos vean qué bonito diseño metal metal todo metal vamos a verla de cerca qué bonita motocicleta el diseño muy muy aerodinámico padrísima esta motito me gustó amigos ustedes comentenme si coleccionan motocicletas de hot wheels yo la verdad a mí me gustan las las antigüitas como ésta de mejor calidad metal metal muchas de las nuevas las que salen actualmente es mucho plástico y éstas como que están mejor hechas esa es mi perspectiva pero ustedes comentenme todas las opiniones son respetadas y si a ustedes les gustan más las motos nuevas que saca hot wheels adelante es muy respetable no a mí en lo personal me gustan más las antiguas como ésta que está muy bonita y creo que vale la pena coleccionarlas pues vamos a ver qué fotos cinemáticas podemos tomarle y vamos a continuar en el canal amigos acompáñenme amigos del canal pues tenemos este muñequito de la serie de game of thrones pero este personaje es de la línea de mega constructs vamos a ver si lo podemos subir en la moto a ver qué tal acompáñenme como me gustan más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.